Hola hola que tal amigos, bienvenidos otra vez a mi canal Pásenle, pásenle, pónganse cómodos En esta ocasión les traigo la segunda parte Como podrán ver en el título Este es otro video del viaje que hicimos a Guanajuato A grabar nuestro más reciente video Te llamo mi amor con los amigos del Conjunto Andaluz Esta es la segunda parte, aquí se las dejo De esta manera iniciamos Para comenzar el día Con un rico desayuno de campeones Unos buenos chilaquiles verdes Con su huevito estrellado Y su coca cola, bien fría Y role la viejo loco A remojarnos un rato ¿Qué pasó pa' ahí? Vámonos Ahora sí con destino pa' la casa Llegó la hora de De llegarle Y pues nos dispusimos a ver el rol Ahí en Sila, Guanajuato Nos quedamos un poquito cerca del hotel Y pues que nos vamos a dar la vuelta un rato Rato Vamos aquí Ya, ¿qué dice? Nos hay que decir En ese momento Cell sintió el verdadero terror En ese momento La plaza central de Sila, Guanajuato Aquí en el parque central Estábamos arriba del kiosco Mirando la verdad que es una Una postal muy bonita Les recomiendo la verdad Si tienen la oportunidad de visitar Que lo visiten La verdad está muy padre Y no nos podíamos quedar con las ganas de visitar la parroquia de Santiago Apóstol Aquí en Sila, Guanajuato La verdad está muy bonita Muy grande Está muy padre Nos metimos aquí a darle gracias a la Virgen Y a Diosito por Por darnos la oportunidad de llegar con bien Por permitirnos viajar hasta Guanajuato Y grabar nuestro video Y que todo nos salga muy bien Y todo muy bonito Y pues nada Aquí les dejo un poquito de las Las bellas Imágenes, videos Que pudimos tomar por aquí La iglesia, les repito Está muy grande Está muy bonita Y si tienen la oportunidad de visitar Silao Les recomiendo que también le echen Una visitada aquí a la iglesia Para cenar las gracias Y aprecien Y después A tan solo unos metros de la parroquia de Santiago Apóstol En el centro de Sila, Guanajuato Llegamos al templo de la Casa de los Ejercicios Tome una foto A ver que les sale Echale, échale, échale No pasa nada Por eso a veces que Cierra sus sopas Ahorita porque ya va a empezar Gracias Gracias Que se cuide Lo que me estaba diciendo el señor Que Dice que Tiene unas cosas medio raras Esta imagen Salúdeme Que dicen que Por las noches Se mueve o así La verdad no pude encontrar Información acerca de De esta imagen Lo único que nos platicó La persona que Nos dio información Dijo que Pues a veces cerraba los ojos Se movía del lugar Y pues tenía comportamientos Extraños este monaguillo Tengo miedo Y bueno amigos Después de esa información Un poquito perturbadora Seguimos recorriendo Aquí este Las bellas sierras De Cielo, Guanajuato Por ahí Hicimos una transmisión En vivo En la página oficial De la Fuerza de Monterrey Ahí si gustan Ver los videos Aquí abajo Los voy a dejar En la descripción En el enlace Para que también Nos vayan a seguir A la página En la de like Y no se pierdan Pues todo lo que publicamos Próximamente Por supuesto El video que fuimos A grabar allá Ahí se les encarga Este Bueno yo Al menos yo No lo había visto nunca Un cacahuates Este Cocidos en agua Y sale mi amigo Sí Limón mi amigo Limón, sal Salsa Y pues bueno Mientras seguimos caminando Por Cielo, Guanajuato Nos recomendaron Este museo Se llama José y Tomás Chávez Morado Está muy padre La verdad Se los recomiendo Se encuentra Ubicado En la calle General Vicente Guerrero Número 1 En el centro De Cielo, Guanajuato Por supuesto Vamos a lograrlo Almocer con el peje ¿Verdad peje? Hola mucho gusto mis amigos Yo me voy a presentar Y llegamos pa trompar Llegamos de regreso De lograrlo Ya lo logramos Y pues así es como Y pues así es como Emprendíamos El regreso A nuestros hogares De las bellas tierras De Guanajuato La verdad Nos la pasamos muy bonito Este Esperamos pronto Regresar Y pues hay que Continuar el viaje Vamos a seguir Hasta llegar a casa Con mi gente Voy a celebrar Con políticos Y nosotros Con la chispita Y nadie quiere Nosotros Toma chingo Y pues ya venimos de regreso Y pasamos a este paradero Que es un Super Y también un restaurante Pero es un mini super Como una tienda de regalos Venden cosas muy padres Ahorita les voy a enseñar Un poquito De lo que De lo que pude grabar Porque tampoco No se podía grabar mucho Este A petición de las personas El super Esto que ustedes ven aquí La verdad Me sacó Bien de onda Porque son Huevos de godorniz En escabeche Y frijoles En escabeche Por supuesto También Y jamás Jamás Lo había visto yo Muchos dulces Típicos mexicanos Muchos Muchos Una gran variedad De dulces Me imagino Que esta tienda Más que nada Está pensada Por si se te olvidó Comprar algún recuerdo O algún detalle Para tus familiares Pases de volada Aquí Antes de llegar A tu destino Y les lleves algo Hablar de frente Dile que aquí Traigo una botella También unas morras Bellas Para que se ponga De ambiente No te miento Yo no soy perfecto Me encanta la pena Con mis camaradas Soy borracho Y seguido Me infiesto Por el malecón Y la zona dorada Traigo gente Al mando Y uso armas largas Cuando salgo Hay un compoy Que me acompaña Algunas artesanías Algunas catrines y catrinas Y el chof Ahorita mía A tu casa Que me acompañe La fuerza y la banda Mañana mismo Nos vamos a la iglesia Que nos vamos a casar Ya llegamos Pais Saluda Hola Llegamos Pais Gracias a Dios Y a Dios de Varela Se logró Se está grabando Tu nombre ¿Cómo se llama oficial? Me identifico Soy El malo Pues bueno Por fin llegamos Por fin ya Después de tanto tiempo Ya casi casi La división De la espalda Se nos borraba Por completo Y por supuesto Como todo buen viaje No puede terminar Sin antes Irnos a reventar Unos buenos tacos Como se debe Ahí pasamos A los buenos tacos De los amigos Los Padis Ahí ubicados En la avenida México Ahí en Turpetlac Estado de México Por ahí en la Catepec Ahí si tienen la oportunidad De echense unos tacos De cuáquer Unos tacos de cuáquer Por ahí se los recomendamos También La mayoría de todos Los tacos están buenos Pero Los favoritos de aquí De la fuerza de Monterrey Son los tacos de cuáquer Tacos del Pari Famosos por su taco Reconocidos El taco de ¿Qué tal amor? Yo quiero uno de cagada Ahí está El siguiente ¿Qué tal los tacos de cagada Pai? No, madre Es especial Es un gran Cholado Ahí es un 4 de gran Salúdenme con el limón Amigos Hasta aquí ha llegado este video Muchísimas gracias Por quedarse hasta el final A verlo Recuerden Suscribirse Denle like Compártanlo con sus amigos Con sus familiares Recuerden que sigo en La espera de la rifa De estos bonitos recuerdos Que traje De allá de Guanajuato Yo sé que no es gran cosa Pero Lo hago con todo cariño Para todos ustedes Ahí ayúdenme por favor Este A suscribirse A compartir A recomendarme Con más amigos suyos Para que mis videos Puedan llegar a más lugares Y Pues nada amigos Muchísimas gracias Por quedar a saber Hasta el próximo video amigos Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!